El próximo lunes comienza el juicio contra Salah el Cahuy, único detenido por el doble asesinato cometido hace más de un año en la cuesta de la Alcazaba. El autojudicial expone que el presunto asesino, movido por unos celos incontrolables, dio muerte a la joven pareja y relata la dura historia de malos tratos y amenazas que tuvo que sufrir tanto su exmujer, Hanan, como sus familiares. Las víctimas, ambas de origen marroquí, mantenían una relación sentimental. Se encontraban hablando, sentados en la escalera de acceso a la ensanada de Galapagos cuando fueron asaltados y asesinados. Ella murió al instante tras recibir un certero cuchillazo en el corazón. El auto cuenta que llamaba constantemente a la madre de la víctima desde un teléfono móvil marroquí, diciéndole que si tu hija no vuelve conmigo la voy a matar de un pinchazo en el corazón. El detenido por estos hechos es el exmarido de la víctima. Se casó con ella en Marruecos cuando era aún menor de edad. Las continuas palizas que recibía, según relata el auto de apertura del juicio oral, obligaron a la joven a abandonar a su marido estando embarazada y huyó a Melilla, donde viven familiares suyos. El autojudicial revela también episodios de la pesadilla que tuvo que vivir hasta el día de su muerte, como sucedió el pasado 8 de enero de 2014, cuando el acusado golpeó a su mujer y a su tía en plena calle. Como consecuencia de estos hechos y la posterior denuncia, la joven ingresó en una casa de acogida para mujeres maltratadas que abandonó a los pocos meses para vivir con sus familiares en Melilla. Dada la gravedad de la situación, le fue asignado un policía para su protección que la seguía constantemente. Este hecho no amedrentó al acusado que perseveraba en su afán de acosar a su mujer, amenazándola con un cuchillo, como si fuera a cortarle el cuello cada vez que la veía. Tampoco cedía la presión a los familiares para que volvieran. Mantuvo incluso una conversación con el tío de la víctima en la que le dijo que era su mujer y que por ello daba igual si la pegaba o no porque era suya, que debía estar con él y que quemaría la casa de quien se metiera por medio.